O sea, a mí me surgen muchas dudas Que si pueden atropellar a una persona Que si choca el carro Ahí viene, ahí viene, mira, ahí viene, ahí viene el cabrón Si viene solo, puro pedo Sin nada, mira Píquele Yo creo que sí les falló la limpieza, eh Como no hay chofer, pues no hay amor Pues al carrito, mira No se puede El vehículo necesita parar, no toques los controles Para conducir Me valió madre Se fue Y si se fue Yo pensé que me iba a esperar, pero no Hola, qué tal, muy buenos días Aquí me encuentro en Estados Unidos Para ser exactos, en Phoenix, Arizona Y miren nada más Qué bonita mañana Me acabo de despertar Tengo cuatro días aquí Vine un día por trabajo Y ya me quedé tres Y les quiero hacer este video Antes de irme a México El día de ayer me quedé impresionado Porque resulta ser que aquí en Phoenix Hay unos taxis que se manejan sin chofer Todo empieza el día de ayer Cuando veo unos carros muy similares A los carritos de Google que andan tomando fotografías Ya ven que se ve así que tienen la cosota arriba Ah, mira el perrito El día de ayer pues mire uno que otro Y no me llamó la atención Porque creía que era eso Cuando de repente veo varios muy seguido Y me doy cuenta que viene sin chofer O sea, vienen personas atrás Pero no viene nadie manejando el carro Ya estuve investigando en YouTube Y mire que es una aplicación que se llama Waymo Que es muy parecida a las de Didi, Uber Pero con diferencia de que no tiene chofer Y pues bueno, antes de irme Quiero subirme a uno Tengo esa curiosidad Y es la primera vez Ya me descargué la aplicación Ahorita ya me voy a pedir el chofer Ah, no, chofer no El vehículo Aquí está la aplicación Aquí la vamos a abrir Y bueno, aparece el mapa, ¿no? Como cualquier otra Voy a poner Bueno, esta ubicación que está aquí muy cerca Como unas 4 o 5 cuadras Solamente para hacer el experimento Ya si agro confianza Y todo sale bien Pues ya le pongo un trayito más largo Bueno, 9 dólares O sea, está caro, ¿eh? Barato no es 9 dólares me va a costar ir Bueno, unas cuadras Ah, ok Solamente agarra tarjeta y Apple Pay No, efectivo no Muy bien Bueno, vamos a solicitar el vehículo Hacemos nuestro pago Uy, que me agarren la máscara Porque Es que el pinche Face ID A veces falla con los lentes Y luego la gorra Y luego más cachetón Y luego Pero bueno, solicitando vehículo Tenemos la respuesta a tus preguntas No, no, no Que no quiero saber eso Yo quiero que venga Ah, mira, ya, ya, ya A 4 minutos está el Carro Ya viene Pero viene con una persona No, no, no Esperemos Vamos a esperar a que venga Encontrar lugar de partida Obtener ayuda Compartir viaje Editar viaje Bueno, se ve Como cualquier otra aplicación Dice Detalle del viaje Máximo 4 personas Aquí me dio una notificación El vehículo está a 2 minutos Y ya viene O sea, rapidito El vehículo te esperará 5 minutos Cuando llegue el auto Abre las puertas con la app Y bueno Aquí se ve que viene Pues solamente hay que esperarlo Está a 1 minuto Ahí se ve Pero miren Ahí aparece Que está en un semáforo O sea, como que te va avisando Mira, aquí hizo alto Aquí semáforo Y está muy bien eso Porque así tú ves Ah, mire Se quedó parado Porque hay semáforo De lo contrario En otras aplicaciones Digo, y no es por hacer publicidad Y decir Pero pues dices Oye, el chofer ¿Qué está haciendo ahí? ¿No se mueve? ¿O qué? ¿Por qué va para allá? Pues no sé si les pasa, ¿no? Cuando agarran un servicio De Uber Y esas cosas Y pues aquí te va avisando Mira Ahí viene, ahí viene Mira, ahí viene Ahí viene el cabrón Si viene solo Puro pedo A ver Sin nada, mira Míralo Ay, qué bonito Se hace el carro Mira A ver Vamos a ver Que es una camarita Ahí me están viendo Es un jaguar Mira Aquí da Dando vuelta eso Ese también da vuelta Si le meto el dedo No, no Mejor no No vaya a hacerlo de malas Que me lo corte Pero bueno Es hora de subirnos Porque ya Vamos a ver Bueno, me subo acá atrás Ah, caray ¿Por qué no se abre? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Aquí dice Desbloquear A ver Ándele Eso sí me parece bien O sea que si Yo no le desbloqueo No se abre Punto bueno, eh Bien ahí Porque luego Pasa de que Porque otra persona Se subió a mi coche Iniciaron viaje Ah, hola Buenos días A ver ¿Qué onda? ¿Aquí me subo o qué? Súbase Súbase ¿Qué? ¿La puerta se cierra sola o no? A ver Digo, no, no No me critiquen, eh Porque Vengo de un viaje de Japón Donde sí se cierran solas las puertas Bueno, ¿qué dice aquí? Comenzar viaje Pícale Pícale Ándale El vehículo se refiere a Claudia P. López Attorney at law Oye, está en español Que a toda madre Yo dije Ah, ahorita Cinturón Se siente raro, eh Que vengo ahí Calmadito, calmadito Un poquito nervioso Que no estoy acostumbrado Digo, para una persona Que le gusta tener el control De muchas cosas No No está muy bien Que digamos Pero a ver Semáforo Ah, mira Aquí aparece, mira El semáforo En verde A ver Ah, miren Marca vuelta Me hubiera subido enfrente Para poder ver mejor No sé Como que uno trae la onda siempre De ir atrás, ¿no? No sé No sé Ustedes qué tipo de personas son Los que se suben enfrente o atrás Ah, miren Aquí viene gente Bicicleta Mira Mira El carro Fíjense Eso me gustó, eh O sea, detectó los ciclistas Y se hizo para en medio de la calle Y luego se incorporó a su carril Eso está muy bien O sea, a mí me surgen muchas dudas Que si pueden atropellar a una persona Que si choca el carro Que si pasa un perrito Llegaste a destino Llegaste a destino No te olvides nada antes de bajar ¿Ya llegué? ¿Qué? Llevo tres minutos Y no me he bajado del carro Y estoy Porque estoy viendo la aplicación Y aquí hay una parte Dice editar A ver Agregar una nueva parada O recorrido de ida y vuelta A ver Le añadimos Sí Como cualquier otra aplicación A ver Le ponemos Se acerca un ciclista Ah, mira A ver Ah Es el mismo Ah, si son los mismos Que pasé Por actualizar este viaje Va a costar 16 dólares A ver Le ponemos Se agregó la parada Me voy a cambiar Para la parte de enfrente Muy bien Vamos más a gusto A ver Le puedo picar aquí Al aire acondicionado Yo creo que sí Les falló la limpieza Sí, pues como no hay chofer Mira Ahora sí que Ahí vemos las desventajas Como no hay chofer Pues no hay amor Pues al carrito Mira Miren nomás Es como todo Hay un beneficio Pero siempre Hay algo que va a fallar Me pone bien nervioso esto Me asusté La neta sí me asusté Bueno, volviendo al tema Discúlpeme Les estaba hablando De que le faltó amor al carro Pues mira No hay chofer Y pues no sé Bueno, supongo que hay una base Este carro debe de llegar a su base Y pues debe de haber una persona Que se dedica a lavarlos Pero pues si hubiera chofer Pues el chofer Lo lavaría Digo Si yo fuera taxista Yo tuviera mi carro El chingazo Yo me he subido A alguno que otro Uber Uno que otro taxista Que híjole Aparte de que De que al señor puro güiri No le para la mamadora Pues está Pues cochino el carro Y apestoso Este sí está cochinón Pero pues Acá polveado Pero pues Ya vengo a gusto Vengo hablando Mira Y sí ese Mira, mira O sea no No vayan a pensar Que es una persona Con un traje verde No No, no, no Sí, sí Se viene manejando solo ¿Qué pasa si le pico ayer? Ah, mira Se supone No se puede El vehículo necesita parar No toques los controles Para conducir Un agente de asistencia Al pasajero Se comunicará contigo En un momento Ya valió madre Connected To rider support This call may be recorded For quality assurance Hi Jonathan This is Tony With Wim rider support I receive a notification That your ride Will Or your car Will be temporarily Pulling over Because the vehicle Button Or control Was touched And just calling To remind you That riders Are not allowed To touch The wiper Ah, ok I'm sorry Alright It's ok No worries This is actually A violation Of our terms Of service So if You know If it happens Again We may need To cancel The trip But the car Should be moving Again here Shorty Just give me A few seconds Here Ah, ok O sea Que si me hubiera Subido aquí El viaje No inicia Alright So the car Should be moving Again here Now Ok There we go Everything is all set Thank you so much For understanding As well Uh, well Still have me on the line Jonathan Is there anything else That I can try To help you with Ah, ok Thank you Alright Thank you as well Have a good one O sea Dice No puedes Eh, tocar nada Si tocas Ya viste, ¿no? El carro se Se paró O sea que Hay un call center De Uy Uy Me dan nervios Uy, 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 uy Me dan nervios Porque veo el otro Y mira, mira Ese carro blanco Ese carro blanco Uy, eso madre Yo no Yo no hubiera Pasado Yo no hubiera Espero que pasara El carro blanco Mira, ese A ver Si puedo mover este O no Ah, no Si se puede mover Bueno Eh, ya vamos a llegar Estoy haciendo Trayitos pequeños Como para ir conociendo El carro Lo primero que se me ocurrió Fuera ir a estas direcciones Pero punto bueno Llegué al lugar Y pues El carro me espera A ver si me voy a bajar O voy a continuar Con otra parada Eso punto bueno ¿Por qué? Porque pues Yo puedo Ahorita mismo Modificar el viaje ¿No? Modificarlo Mira aquí Aquí se ve Donde vamos Y ponerle que vamos Además le voy a poner Chingueso Le voy a poner Que voy de regreso Mira Vamos a ponerle Que vamos de regreso Mira aquí está Y pues bueno Obviamente se me modificó La tarifa Ahora ya van 20 dólares En estos trayitos Que he hecho Pero no le hace Mira Yo le puedo poner Vamos para allá Para acá Para acá Para acá Mientras les esté pagando El carro no me va a poner Ningún pero Porque pues no es una persona ¿A qué me refiero con esto? Si agarras a un chofer De aplicación Te va a decir Híjole no Es que ya me cayó Otro viaje Ay es que ya no voy para allá Es que me hubiera dicho Desde un principio Le hubiera puesto antes Que íbamos a llegar O sea como que se molestan Se molestan Y pues aquí no se tiene Por qué molestar Pero bueno Ok vamos a conocer Otras funciones De este taxi Bueno ya vimos la primera En la higiene Pues hay mucho que desear Pues el carro llega rápido No te va a poner peros Va a manejar correctamente Y pues es muy sencillo A como yo lo veo Mira Mira El carro Se puso en verde Luego luego verde Vámonos Aquí nada de que me quedé En el teléfono Y no mire que se puso verde O se puso en amarillo Y le aceleré más rápido No El carro maneja muy correctamente Si hay un accidente Es porque de plano Alguien lo chocó No hay de otra Porque pues es una máquina No se equivoca Es así Y a el humano Si hay ese error Ah no Ya llegué Parado Llegaste a destino Ahora vamos a la siguiente parada A la que yo le puse Pero ves A esto me refiero Que vas a gusto No vas presionado De que el señor se va a enojar No no Ya apúrate Porque el Uber Ya viene enojado No 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 Que enojado Yo estoy pagando El cliente manda Pero bueno Vamos a ponerle Mándale Añeñe Vámonos Pero pongas el cinturón Porque me la vas a hacer de emoción Este mal Ya me lo había quitado Lo que si vengo viendo Son unas camaritas Aquí arriba Esta Acá atrás O sea Me empiezan Ahora si que empiezan A salirme otras dudas Imagínense Una pareja ahí Medio cachondona Que vayan acá atrás No sé Se graba O no sé Tuve que regresarme urgentemente Al departamento por algo Y el carro se fue Y pedí Y no sé si sea el mismo En lo que lo esperaba Estuve viendo Que tiene Otras funciones Por ejemplo Abrir la cajuela Todo se hace desde aquí Por ejemplo Si yo traigo maletas Me van a llevar al aeropuerto Le pones por ejemplo Abrir Y se abre Mira Pero desde la aplicación Únicamente Agarras tus maletas Las echas Desde la aplicación También las cierras Mira Y ahora si ya Te subes Que bueno verte Jonathan Ah si ya me conoces Por eso lo dices Dato curioso Este carro Solamente tiene cobertura En Phoenix No puede salir de la ciudad Y está disponible Únicamente Aquí Y en San Francisco Próximamente Dicen que En Los Ángeles Ya van a haber De estos carros Pues yo no sé Pero yo espero Que ya lleguen a México Definitivamente Yo Yo usaría esto La verdad Más seguro Para todos Para las mujeres Para uno Porque no Porque no nomás Está De que Ay que peligroso Que porque Los que se suben No También es El que viene manejando Porque tú no sabes Que mañas tenga Pues ya llegamos aquí A otro destino Me siento regañado Así con lo que me dijeron De que no No meta mano Que van a decir Ese travieso Bueno pues aquí Me bajo ya A ver Y siempre reviso Que no se me olvide nada Nada de que se me olvidó El celular Que lo dejé cargando Y ya se fue Acabo de llegar A una plaza Son las 12 de la noche Y me acabo de pedir Un vehículo Que va a llegar En 4 minutos Miren Ahí aparece Que el vehículo Está en un semáforo Por lo que se ve Y pues ya no tarda en llegar Esto Supuestamente Opera las 24 horas Los 365 días Y pues la tarifa Es muy similar A la de día Voy el mismo trayecto Bueno parecido Y pues me va a costar Esto 15 dólares Y pues hay que esperarlo Pero Ahorita que llegue No me voy a subir Voy a ver Cuanto tiempo Me espera Llegando al lugar De partida Allá viene Épale ¿A dónde vas? Ah ya 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 Ok pensé que se iba a estacionar O sea yo pensé que se iba a poner ahí Esperarme Pero no El vehículo Te esperará 6 minutos Antes de irse Encontrar mi vehículo Oh o sea que Vamos a ver Ah ya Aquí te dice 20 metros más adelante Comenzar a caminar Tocar bocina A ver ¿Cómo que es eso de tocar bocina? A ver Aquí dice que el carro Se va a ir En un minuto Pero déjame ver si se va Será muy exacto Se fue Y si se fue Yo pensé que me iba a esperar Pero no Aquí son 6 minutos de espera Ni un minuto más Ni un minuto menos Bueno si no sales Se te va a cancelar el viaje Y te van a cobrar 5 dólares Y no hay tiempo de espera Yo pensé Pues tal vez Pues como te tardaste más Del tiempo de tolerancia Te vamos a cobrar No sé 20 centavos de dólar 50 centavos de dólar El minuto No Aquí 6 minutos Y fueron bien exacto Se agarró y se fue Así que aquí no hay Que sales y le levantas la mano Y se regresa No Digo a mí se me hace muy bien Ese no sería un problema mío Porque yo cuando me pido un taxi O cualquier otro chofer Yo lo pido cuando estoy listo Yo nomás llega el chofer Y me subo rápido Pero pues para otras personas Que se están arreglando Y luego piden el chofer Y luego llega Y apúrese señorita Y esto Y pues les cobran Y luego les cancelan Y luego se enojan Y bueno Pues aquí si eres así Pues te vas a enojar Porque como es un robot Pues no No existe como ese criterio Del chofer que diga Pues bueno Se escuchó buena onda Mejor le espero a la señorita O al muchacho No, no, no Aquí Vámonos y te va a costar Que pues más o menos La mitad de lo que iba a costar Llevarme Saque la mitad por cancelar Pero pues bueno Se vale, no Se vale porque es el tiempo De que el carro Venía desde Anca No sé dónde Hasta acá Y pues Hay que salir rápido Y también Hay que reflexionar Para ser considerados Con estos amigos taxistas Y los choferes De aplicaciones Pero bueno Ahorita me voy a pedir Otro vehículo Para que pase por mí Para irme al departamento Y bueno Pues esto fue todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Este video Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos Adiós Adiós